Bueno, tal vez puedo aclarar porque ha habido desinformación respecto a que yo presenté mi renuncia, de alguna manera yo estoy presentando mi renuncia, me dejando el cargo, yo voy a continuar con el cargo según el mandato de ley, los seis años se corresponden, por otra parte entiendo que ella tomó una decisión de forma personal, en solidaridad con ella también porque fue objeto de amenazas y lógicamente también en su momento pues toma esta decisión, no, pues conozco los motivos, pero respetando siempre la decisión de ella y esperando que todo salga bien. ¡Gracias!